María Patiño estalla con Jorge Javier y su trato de favor en Telecinco. Hay coches para algunos presentadores. María Patiño ha mostrado su malestar al saber del privilegio con el que cuenta Jorge Javier Vázquez, en pleno temporal de nieve y ella no. María Patiño ha vivido este domingo 10 de enero una verdadera odisea hasta conseguir llegar al plató de Socialité, debido a la borrasca Filomena, que ha dejado a Madrid cubierto de nieve. Finalmente ha logrado llegar gracias al metro, pero está tan poco acostumbrada a cogerlo que incluso se ha perdido. Sin embargo, unas palabras de Jorge Javier Vázquez han encendido a la presentadora. Durante la emisión de Socialité han conectado en directo con él para anunciar que sábado de luz pasará a emitirse este domingo, dado que el sábado no se pudo emitir debido al temporal. En el momento en el que el catalán, hablando por teléfono, el presentador estaba llegando a las instalaciones de Telecinco. La indignación de María Patiño se ha producido cuando Jorge Javier le ha dicho que él ha acudido a su puesto de trabajo en un coche conducido por un chofer, aunque según ha reconocido incluso en coche le estaba resultando complicado llegar. El enfado de María Patiño. La periodista se ha quedado ojiplática al conocer que su compañero ha ido al trabajo en coche mientras que ella ha tenido que ir en metro. Aunque tirando de ironía, Patiño ha preguntado ¿Hay coches para algunos presentadores? ¿No? Una pregunta con la que ha manifestado su enfado porque para ella no ha habido coche y ha tenido que coger el transporte público. Jorge Javier, con su habitual sentido del humor, le ha respondido ¿Para los que llevamos 20 años? Sí. Bueno, para los reyes del cortijo sí que hay coches. Para los que no son reyes del cortijo no lo hay. Patiño. Así que, ajo y agua. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Coméntala, suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal.